El partido Javi fue autor de esos dos tantos que han dado tres puntos importantísimos al equipo, se ha hablado a lo largo de toda la semana de que se jugaba, entraron o no en Europa y por fin se han conseguido esos tres tantos, tres puntos, perdona. Sí, la verdad que era un partido muy importante para nosotros, teníamos puestas muchas esperanzas para, bueno, para coger una racha positiva ahora, además un derbi después de lo que había pasado en la primera vuelta, pues era un partido importante para nosotros, creo que lo hemos afrontado con la intensidad necesaria y, bueno, a pesar de que en la segunda parte hemos sufrido un poco, creo que el resultado es justo. A título personal, ¿cómo lo has vivido? Imagino que muy contento, como decíamos, con un doblete que vale tres puntos con mucha moral, además. Sí, bueno, a nivel personal estoy muy contento por disputar minutos porque el míster me dé confianza y, bueno, aunque no es una faceta conocida para mí porque lleva mucho tiempo sin marcar goles, pues todo lo que sirva para ayudar al equipo, pues está muy bien y, bueno, ya te digo que lo importante es que el grupo coja moral, tenemos ahora, pues una racha de partidos en los que queremos meternos arriba y también está la Europa League, creo que no debemos aflojar el pistón y hemos demostrado que cuando estamos con intensidad este equipo es muy difícil de batir. Suerte, gracias. Muchas gracias. Gracias.